Yo no fui muy goleador en mi carrera, hacía poquitos goles, pero sí fui muy ganador. Pero eran virales, sí, eran ganadores, daban el triunfo. Sí, pero yo siempre tengo como que los goles, hay goles que son bonitos y goles que son importantes. En este caso diría, pues tengo no uno, sino una lista como de cinco goles que yo hice que fueron muy representativos. Por ejemplo, el cuarto gol que le hago a Argentina en el Monumental en las eliminatorias, es un gol muy lindo por el grado de dificultad. Uno de los goles de cabeza que le hago al Barcelona, también es muy bonito. El gol que le hago al Milan, por la importancia que tuvo, fue un equipo que llevaba 58 fechas sin perder. Tu Ropi hizo un récord ahí. Y claro, con un gol de tiro libre realmente muy bien pateado, también. Un gol que hice con el Nápoles, perdón, contra el Nápoles, con el Parma, un gol que yo gambeteo a mucha gente. Ese gol también fue muy bonito. Muy bonito y un gol que hice con el Cúcuta, que se lo hice a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. También fue un gol que fue el gol que me dio para que Atlético Nacional me llevara a jugar. Entonces también lo tengo ahí. Es que el Tino, aunque ustedes no lo crean, él es casi paisano de nosotras. Porque es que usted empezó realmente en el fútbol, fue en el Cúcuta. Sí, sí, yo salí en el 89, usted no había ni nacido cuando yo llegué a Cúcuta. Claro que sí, claro que sí. Cuando yo llegué a Cúcuta, no, viví como siete meses, ocho meses espectacular. Fue fundamental ese paso mío por el Cúcuta, esa linda oportunidad que me dieron allá de poder debutar en ese equipo. ¿Pero por qué terminas tú en el Cúcuta? Es que yo soy del Valle y yo estaba entrenando, salí de la escuela Carlos Armiento. Y yo antes de ir a la escuela Carlos Armiento probé con el América, pero hubo dos detalles que no me gustaron y no... Uno fue que tenía que vivir en Cali, a mí no me gustaba vivir en Cali porque yo era muy apegado a mi mamá y yo estudiaba en Tuluá. Entonces, por ese lado, la América me dijo que tenía que vivir en Cali y yo automáticamente descarté. Después de la escuela Carlos Armiento, me mandan al Deportivo Cali y también tuve muchos problemas y me regresé del Cali, me regresé a la Sarmiento. Y en esa época la Sarmiento había regalado 20 futbolistas de la escuela al Deportivo Cali. Todos se quedaron ahí porque era mucho más fácil pasar a jugar fútbol profesional de la segunda división del Cali que de la Sarmiento. Sin embargo, yo no sé, yo era un poquito como rebelde. ¿Un poquito? Y entonces mi rebeldía hizo que tomara una de las mejores decisiones que fue regresarme a la escuela. Seguí entrenando con la Sarmiento sin saber qué iba a pasar con mi futuro y a los días llamaron de Cúcuta que necesitaban un número 10. Y ahí me mandan a mí, el señor Álvaro Vélez, que era el dueño del Cúcuta. Yo llego allá y empezó a decirme que si yo era Pelé, yo le dije, no, yo no soy ningún Pelé. Y yo le dije, sobre el pelé, un morochito de Tuluá que quiere una oportunidad. Ahí viene la oportunidad y ya desde el primer día que vestí la camiseta en el Cúcuta me fue muy bien. ¿También con el 11? ¿Empezaste con el 11 o con el 10? Yo jugaba en el Cúcuta con el 8, con el número 8, que me gustaba en esa época. Y ya después, claro, el profesor Pedro Enel, el profesor Peinadito Espina me ayudó bastante y el Cucaceros, que fue el técnico mío en el Cúcuta. Ya debuté y ya ahí fue mi carrera. ¡Gracias!